Arroja bastante bien la pelota de Ventacur, que al centro del campo de juego De Ventacur para Facundo, Torre, va Peñarol Entre Torre, va Peñarol, Torre saca novio, puede llegar, tiró, gol De Peñarol, Canovia de Zula Allá animó la pelota, la base, el vertical izquierdo Y con del año 40 moría Y cuando subían las presiones Y cuando el campeonato estaba en su máximo voltaje Cuando Peñarol no podía con diez de su América Cuando Nacional daba vuelta al partido En el parque central Define Canovio, de Zula, cacheteó la pelota No llega a triunfo, labio pasa del buen portero Juan González Parece que Peñarol comienza a jugar para Peñarol Gol de Canovio Peñarol en lo más alto Ahora es campeón del Censura Ahora mantiene el liderazgo en la tabla anual Gol de Canovio Y en el arranque de la jugada La influencia de Rubén Bentancur El cambio para cambiar de Mauricio Larriera Peñarol en el segundo tiempo Mostraba un activo de reacción Quería meterse en el juego No jugó en el primer tiempo prácticamente contra diez de Sudamérica Se enchufó, se iluminó Facundo Torres Agrupó defensores, agrupó defensores y un toque de calidad Tantas veces fue, tantas veces insistió Y ahí está Agustín Canovio Resucitando una definición perfecta de un Peñarol que había sido más Y este gol que lo despoja de los nervios Que lo pone a Tompe Para acariciar el título del torneo de calzura Habitar Hacemos la vida más fácil Gol y la noche Para crecer Mueve bien Acosta Digno Sudamérica Hace lo que pueda Acosta Coloca Pramoya Peligro Gol Gol De Sudamérica El argentino Andrade Muy bien A buena cosa Colocó la pelota para Andrade Está lento realmente El cero Carlos Pastor Rodríguez Qué barullo Entre la lentitud de Carlos Rodríguez Y la salida tiburata de Darzol Empató su América con 10 Faltan 20 minutos todavía Está en 1 a 1 Qué momento del campeonato para que haga Absolutamente Un gol fuera de contexto Peñamelo propuso un partido Que no le servía Estirado Abierto Estirando líneas De ataque por ataque Cuando tenía Que ser compacto Un bloque sólido Le cedió terreno a Sudamérica Quedó Garica Gelmacher Enganchado El pase filtrado Y la definición perfecta Que le pone una nota De enorme Suspenso a la tarde Y también al campeonato Habitar Hacemos la vida más fácil Gol y la 12 Para crecer Bueno, bueno, señor Acosta Bueno, bueno, señor Eso me diga Se arribó a la costa Pero no perdió Allá la posesión de la pelota Lo marca Buqué Se la quita Buqué Le busqué para Carlos Rodríguez De Carlos Rodríguez para Zepelini Tremendo final 1 a 1 Acerra atrás La hincha de Peñarol Pelota Zepelini Echa a Ventancur Martínez por adentro Canovio a la punta Vino el pase abajo A Canovio a la punta izquierda Lo va a buscar El futbolista Pastorini Va llegando la pelota Canovio Canovio A para Zepelini Va girando Hacia la pausa Colocó al medio Tiro Trindade Tiro Rebota Gol 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 El despeñador Trindade Tiró Rebota Y quedó Descolocado El portero Juan González Trindade Cuando Invasión Dirige el campo De juego Tiró Trindade Desesperante Final En los últimos Suspiros Y de André Irma Calvira Del Diablo El estadio Campeón Del siglo Tiró Trindade La pelota Que rebota Descolocado Juan González El portero América Teniendo un partidazo Y antes De los 49 Tira Trindade Rebota La pelota Peñal El lo más alto Peñal Por ahora Campeón Del clausura Peñal Por ahora Campeón De la tabla anual Tira Trindade Una de sus Bondades Es el remate De cuarta y media Distancia Esta vez Facilitado Por el rebote Descolocado González Que repito Por segunda vez Se mandó un partidazo El meritorio Meta Sudamericano Peñarol Para conquistar el partido Tuvo tres posibilidades Netas De gol Había fallado En la estocada final En el último suspiro Con el Jesús En la boca Aparece Trindade El polifuncional La gente La gente canta La gente grita La gente llora Se emociona Peñarol Que encuentra El gol De la salvación Para conquistar El torneo Clausura Un gol Que se desvía Para que Peñarol Se meta En la definición Y ahora sí Y ahora sí El campeonato Parece seguro Para el equipo Carbonero Habitab Hacemos la vida Más fácil Faltan dos minutos Y una variante El club atlético Peñarol Adelante Rodrigo López El estadio Se mueve El cemento Tiembla El campeón De siglo Peñarol 2 Sudamérica 1 Nacional 4 River 2 Repetimos Campeón De clausura Peñarol Campeón De la tabla Anual El club atlético Peñarol El martes Final Por el campeonato Peñarol Por ahora Entre Plaza Y Peñarol Plaza Ganó en la jornada Adelante Voy con Rodrigo López Informa Informa Supermatch Ahora podéis apostar Durante el partido Hubo un cambio Si no está Rodrigo Atento Por el Bullicio Álvarez Me apoyo Matías Álvarez Al campo Ha vuelto A flota Álvarez Martínez Va corriendo Los Sudamérica Ha sido estremecedor Por el esfuerzo La pelota Para Canovio De lo mejor Del partido Atropellando Canovio Pide abierta La pelota Zeppelini Siempre Canovio Canovio Coloca la pelota Para Zeppelini Zeppelini Para Canovio Canovio Para Zeppelini 51 con 50 51 con 50 Esto va a estar A 53 La pelota Fred Martínez Teja la saga Le vuelve violentamente Tiro Gol Trindale Gol De Peñador Caído del cielo Caído del cielo El segundo Llora otra vez El tercero Un gol Caído del cielo La pelota arriba De lo maniado De Juan González Trindale A la postre Figura Columna Figura Decisiva Peñarol Va a ganar El campeonato Clausura Peñarol Va a ganar La tabla anual Peñarol Va a jugar La final Entre el hueso Del martes Colgalo Y llora Llora Y colgalo Jesús Colgalo Trindale Colgalo Créanme Que fue por un despeje Les juro Que le quiso Pegar de punta Y para adelante Y terminar Con toda opción Del equipo Busón Pero no encontró Adelantado Al portero González Y la pelota Atravesó Toda la tarde Voló Y voló Y voló Era el campeón Del siglo Y trindade Santo Dios Jesús Termina Con toda ilusión Peñarol Es el campeón Habitab Hacemos la vida Más fácil Y a los 53 Con 20 Final Electrizante Realmente Sudamérica Dio pelea Fue más Peñarol Muchas veces Desordenado Desprolijo Pero fue más Peñarol Que incluso Hasta de pronto Uno puede entender Que regaló El primer tiempo Con un fútbol Muy poco asociado Pero la verdad Que figura relevante Los primeros minutos De ingreso Ventancur Haciendo la doble punta Con Álvaro Martínez Fueron tremendamente Gravitantes Hoy Canovio Hoy Canovio la pegó Hasta la final Como en otros partidos Pero hoy por lo menos Pudo definir Anotando el primer gol Luego trindade En una jornada Iluminada En una tarde noche Inolvidable Trindade hizo el segundo Y después colgó La pelota Arriba El portero González Anotando el tercero En un disparo Cruzado Realmente imprevisto De más de 40 metros Se abrazan Los muchachos De Peñarol Y este partido Plantado Contra todos Era un partido En mi concepto De Peñarol Contra Peñarol Porque faltaba juego Había figura Había señales De la riera Pero no se completaban Muchos minutos De juego atildado De juego arrollador Frente a los rivales Y se complicó Mucho más De lo debido Pero mucho más De lo debido Se complicó Peñarol Que subió Hasta la gota gorda En el día de hoy Para llegar A esta victoria Que será Largamente festejada Ha sido justo Campeón El equipo carruñero Por mejores Exposiciones futboleras En un campeonato De altibajos Que sus Circunstanciales Rivales Y Peñarol Que permanentemente Ha jugado Contra sí mismo Ha jugado No contra todos Pero si contra Unos cuantos Peñarol Logra el campeonato Y juega la final De la Copa Uruguaya El martes Frente a Plaza Repito El Botija Trindade Ha tenido Su día soñado No podrá conciliar El sueño Y lo merece Es un hombre De overol Pero a pesar De ese trabajo Incesante En la mitad De la cancha También tiene bondades Tiene virtudes Para disparar De cuarta Y media distancia Hoy fue auxiliado De cierta manera En el segundo gol De Peñarol Mire El tercero Está en su olfato Está en su impronta Porque él sabe Disparar al arco La balaca Arremató En forma Realmente Desarticulada Incluso Los rivales Me quiero quedar También con Sudamérica Un minuto Jugó Más de una hora Con diez El equipo Ronco López Hoy está descendiendo Sudamérica Pero fue dignísimo Rival Del club atlético Peñarol Y Peñarol Que tenía que jugar Contra Peñarol Y que Peñarol Que tenía que terminar Con tantas quejas Concentrando malas energías En el juego Que en las protestas Está alborozado Está saltando Y está haciendo vibrar A medio país Peñarol Campeón Del torneo Con Sudamérica Peñarol Primero A la tabla anual Peñarol Juega La final del martes Frente a plaza Está bien Está bien Están festejando Y están En su justo derecho Metemos Lonjas Y lonjas Y lonjas Ganó Peñarol 3 a 1 Adelante Seguro Carlos Barrakeana Barrakean Seguro Como Ayala 80 años Ofreciendo el repuesto Seguro Barrakean Y en este momento Se mueve El campeón del siglo Y la gente Tiene mucho que ver Los 40.000 Hinchas de Perú Tienen muchísimo que ver En el desenlace De esta tarde Porque en el primer tiempo El equipo No funcionó En la parte complementaria Se levantó Por un canobio Inspirado Que terminó siendo Factotum Para esa victoria Del conjunto Carbonero También Fue decisiva La decisión En cada uno De los momentos De Mauricio La Riera Que hoy Desde el costado Jugó muy bien El partido Inteligente Preciso Certero En los cambios En la modificación De los laterales Donde Peñarol Estaba sufriendo Un gol Que seguramente No tenía mucho que ver Con el predominio Que imponía El equipo Carbonero Aunque Sudamérica Lo entreveró Y por momentos Disimuló bastante bien El hombre de menos Que tenía Desde los 33 minutos De la parte inicial Pero como ha ocurrido En la mayoría De los últimos partidos De Peñarol Fue Destilfarrando Situaciones a favor Goles claros Goles increíbles Que no lograba Capitalizar Y que ponían en jaque Al conjunto Mirasol Hasta que llegó Esa definición De Trindade Al caso Toda la fortuna Que le faltó En las otras incidencias La tuvo En esa definición Del volante Polifuncional Que como en la época De Racing Terminó jugando Como lateral izquierdo En la época De la Riera En la escuelita Con un remate De media distancia Que se debió En un hombre Y permitió A Peñarol Asegurar la victoria La chapa Fue ese gol Prácticamente De la mitad De la cancha También con algo De fortuna Porque no le quiso Pegar al arco Pero encontró Adelantado Al guardameta González Peñarol gana muy bien Gana merecidamente No debió Sufrir tanto El partido Pero también Corresponde Reconocimiento Para el conjunto Busón Y sinceramente Respetando Las bondades De Plaza Colonia Que en buena ley Ha llegado A la semifinal Del campeonato Por ganar El torneo Apertura Parece todo Ideal Se presenta Favorable El martes Para que Peñarol Con la ventaja Deportiva De la tabla anual Este a 90 minutos De conquistar El campeonato Uruguayo No es menor Que en esta Nueva administración De Ignacio Rubio Peñarol En esta tarde Del 4 de diciembre Haya cortado El tricampeonato De nacional El ataque Porque en defensa No dio garantías El oficio Ofensivo El afán Por la victoria Y la cuota goleadora Que apareció En el segundo tiempo Terminan Sustentando Esta auténtica Y legítima Victoria Y conquista Del conjunto Carbonero Ha sido muy emocionante Participar En esta gigante Cobertura Radio De acuerdo A la jerarquía Y la historia De la histórica Radio del fútbol Quedan librados Los compañeros De nacional River Queda solo Foliati Quedan librados Los compañeros Wanderfene Queda solo Clavijo Librado Vuela Con Torque Proviso Librado Lalo Castro Con Vostorriva Deportivo Con el Tista Plaza También liberado Nuestro compañero Emanuel Fernández El martes Tenemos final Por el campeón Tovallo Brillantes Todos Gracias De corazón Vamos rápidamente Y en forma pausada A las distintas tablas Cuando Peñarol Va a recibir la copa Del campeón De clausura La tabla Cerro Largo Cerro Largo Wander Liverpool Y Boston River Además de Villa Espariola Bajaron Sudamérica Y Progreso Vamos a Vamos a